Para un perro especial, como es el caso del Pitbull, se necesita un dueño también muy especial, sobre todo un dueño que le pueda dedicar mucho tiempo a la salud mental y física de esta increíble raza. El Pitbull es un atleta por naturaleza, por lo cual es indispensable que tenga bastante actividad física todos los días para ayudarlo a sacar toda esa energía acumulada y permitir que se relaje en los periodos de descanso, así como para fortalecer su musculatura y estructura. Dicha actividad debe ser acorde a su edad y nunca sobre ejercitar, ya que en ocasiones los Pitbull pueden sufrir de lesiones en articulaciones y displasia de cadera. Es importantísimo poner atención al movimiento y comportamiento de tu perro, porque tienen un umbral del dolor muy muy alto, bastante alto, así que puede que no se note cuando están lastimados y eso puede agravar sus lesiones. Es importante tener en cuenta que esta raza, por estadística, puede llegar a desarrollar algunos problemas cardíacos y también algunas alergias en la piel, de modo que es importante acudir a chequeos regulares con el veterinario. Recuerda que como dueño responsable debes preocuparte por la salud mental de tu Pitbull, por lo que es importante desde pequeño estimular su socialización con otros perros y humanos, así como trabajar sobre su buen comportamiento para que siempre tengas un perro feliz y equilibrado. En cuanto al resto de problemas de salud, mientras se tenga una higiene correcta y una alimentación adecuada, el Pitbull puede ser uno de los perros más saludables. Tenemos muchos más consejos e información sobre mascotas para ti en nuestras próximas cápsulas, así que no te las puedes perder.